Es una rendición ante el destino, es un fracaso que ninguna nación se puede consentir. Los jóvenes españoles, los jóvenes españoles, los jóvenes de todo el mundo, siguen queriendo cambiar el mundo, siguen queriendo cambiar el planeta, siguen queriendo transformar la sociedad, pero para hacerlo ya no están pidiendo más socialismo. Están pidiendo más libertad. Sabéis muy bien que en España más de la mitad de los jóvenes ha perdido su confianza en la actividad política. Sabéis muy bien que el Zapatero no solo es que es un fracaso, 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 es un fracaso. Yo me acuerdo cuando decía José Rodríguez Zapatero, los jóvenes de este país merecen tener una vivienda. ¿Cómo hemos acabado? Que no cuenten con el Partido Popular para invitar si un alborotazo que no hayan las camiones de las pequeñas. ¡De vuelta! 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 ¡De vuelta!